Uno me dice, no pierdas tiempo compitiendo Sigue escribiendo temas como los vienes haciendo Sé que es lo mejor, pero hay una voz que me dice Que asesina letras, no es un mediocre que me lo dice Ah, ah, Antonio M.M., mami, ey Las hangas tienen otra bondad Un desahogo pa' los bobos, pa' los lobos, pa' los que vienen a los lobos Antonio M.M., pa' las redes y Moreira, pa' mi gente Tengo cara de neni, también vivo con mi madre Cuando recién nacido, también supo ser mi padre Los golpes de la vida me sacaron los cobarde Mamita pa' la envidia, yo tengo que superarme Se mantienen la calma cuando el fuego está que arde Busco joder a nadie y opacar nadie tampoco Y yo no conozco el sentimiento de envidiar al otro Se le cae el rostro y yo levanto la corona Me quieren en todos los barrios, me quieren en toda la zona Me persigue una vibra que es maldita la cabrona Me persigue una vibra que es muy mal y quieren verme Callado, sin cariño, juro quieren apagarme Pero también les juro que no podrán con el duro Y aunque digan que soy feca, yo soy puro y el que sabe sabe Betty, ya tú sabes, nos criamos en techo de chapa Sin ayuda del gobierno, sin un superman con capa Mi padre fumó en lata, mi madre casi se mata Mi familia con mil guerras que saben todas estas ratas Andan en combo de 30 pensando que son reales pero resultan feca Yo hablo por experiencia, no coro con nadie que no tenga transparencia Porque de esos 30 queda uno y los falsos se consumen como humo Escúchame de noche y soy la cena, escúchame matinal y yo seré tu desayuno De mí te hablarán lo que siempre se comenta Que canto en la calle y que no tengo aquella metra Que el Antonio MM para el barrio ya no entra Les pido no se metan, solo mi gente sabe que yo quiero la meta No quiero estas puercas, tampoco estos puercos que le faltan las tuercas Una baby de mi lado, todos saben la marmosa del condado El tiempo separado, ella no estuvo con candado y yo tampoco Por eso no me importa si me pasan la charla con otro bajo tan re loco Si al final de la historia se vino pa' mi pago, lejos de las escorias Me quedé la victoria y estos giles jodiendo toda mi trayectoria Que quieren de mi gente, de mis cositas, de mi novia Que quieren darme plomo y callarme, yo soy su fobia Que quieren que no canten ni mi gloria, que escuchen lo que digo Que esto es real y va pa' mis enemigos y mis amigos Real no es vestirse como cuatrero, real no es tener pincha en el ropero Real no es cantar de la merca y la pasta orgulloso Si adentro de ese barrio el pibe siempre grita basta y se le va arruinando el rostro Por eso envida el que tiene un poco y vive un poco mejor el malviviente Por eso quieren darme con un peine y con tambor son más de 20 Quieren mi diente y están pa' esa, tengo mis pies donde quieren En mi cabeza, no estoy pa' esa, yo soy leal real Estoy legal, tú ilegal, nunca juegues con el mal Porque es real es tener a mamá tranquila en la casa Real es llevar un plato de comida pa' la mesa Pero el que no puede siempre critica a mi raza Sin tener el poder y desarrollo musical siempre se atrasan No dan un paso, ellos no pasan Yo siempre escribo pa' mamá darle una casa Respeto no subir historia ni mirar de cheto Respeto que te respete la gente de los guetos Respeto no saber hablar de la gente todo el tiempo Respeto siempre hablar con la ría y con lo cierto Captura falsa, cortometraje, también con audio esto es un ultraje Hay gente feca con poca ropa y hay gente humilde usando un traje Nunca le baje, disfruta el viaje Estoy con el lucho dentro de la cabina, no prendemos pucho Yo me prendo una sativa, pa' yo escribir riendo de todos estos niggas Que quieren que me muera, que no quieren que siga Que quieren que no cante, que no quieren que viva Que me quieren abajo, no me quieren arriba Que quieren darme fuego en la cara y la barriga Ay, ellos no quieren que siga Aspiran coca, jalan del tuzi Ellos quieren tener piscina y yo quiero tener jacuzzi Quieren revolver y yo una uzi Si me pongo a revolver su expediente terminan siendo unas pussies Agradecido con mi equipo y mi familia Con el que me apoya y también con el que envidia Con todos los fanáticos que en verdad sí me admiran Y una bendición pa'l que me tiene en la mira Pequeño siete, dame papelillo pa' enrolarlo y pa' aprenderlo Hablando de fulete, todos pillos, nadie quiere soportarlo Hablando de la gente sin saberlo, por eso toca callarlo Y no chamucho, una guacha ajena si tienen macho y yo soy consciente Pa' darse vueltas por una falda Están los parientes que muestran dientes y una sonrisa Que te falsean, te utilizan Critican la farándula y la tienen de bufanda La farándula enganchada pa' subir mucha gilada Siempre le sobra la gana y la jugada Pero pa' ganar los sueños ellos nunca cuestan nada Se cuelgan de lo ajeno, se quedan en la pavada Los míos sí son barras con valor, no de cartón Pura verdad que tengo adentro Hablan todos lo mismo, ya no tienen argumento No saben escribir, componer, ni tocar un instrumento Encima de todo eso quieren todo esto adentro Estaba ahogado, perdiendo el tiempo Mi desahogo es un abuso como residente a tempo Dejen esos diablos encerrados dentro de un templo No me estén buscando que no prueben mi dialecto Si dentro de todo esto hay respeto, al final nadie es perfecto Debido a mi camino yo deseo el suyo recto No me monté ni recaté, ya me captearon ese ritmo Todos los de tus lados se mueren cuando yo rimo Esto es un desahogo amiguito, nunca nos vimos Todos los de tus coros quieren el coro conmigo Yo colaboro por talento y por valores Grabeco lo de abajo y nunca cobre Si el talento de cobre y no de oro no me llore Si la persona es feca y siempre el oro que se joda, mente pobre No es mi culpa, no me escupan, reencarno Tupac Un nuevo segundo round cuando Tempo murió con Resi La coca es coca, abagoso es una Pepsi Ronaldo está cabrón pero el mejor siempre es Messi No sé quién miente más Si todos ustedes o el perro del Prezi La ganga tiene otra onda mami Un desahogo pa' los bobos, pa' los lobos Pa' los que piensan que yo juego Ya saben cómo es La empresa es seria Y nos transamos con bacterias pa' que sepan Lucho 23 en los controles Ja Vamos a ti